¿Dónde estaba cuando el Fondo de Gastos Catastróficos desapareció? ¿Dónde estaba cuando los papás de niños con cáncer estuvieron en huelga de hambre afuera de la Secretaría de Salud? Eso duele, secretario. En la historia de México no había habido alguien manifestándose enfermos de cáncer afuera de la Secretaría de Salud. En pocas palabras, señor secretario, ¿dónde ha estado en dos años que van de la administración? Señor secretario, usted no puede ser secretario de Salud, usted no debe seguir siendo secretario de Salud. Se lo digo con cariño, se lo digo porque sé lo que implica el servicio público. Yo fui contra Lora en mi estado, en Aguascalientes. Le siga el juego. Señor secretario, si el motivo por el que usted no renuncia es porque sabe de la incapacidad de Hugo López-Gatell y de su mezquindad, se lo agradezco, secretario, porque no lo queremos. Yo no tengo preguntas concretas para usted, secretario, se las haré llegar por escrito y le pido que me las responda en cinco días y si no lo hace lo denunciaré por ejercicio indebido del servicio público. El oxígeno hace unos momentos. Me disminuyó el oxígeno. La segunda de tres que le quiero plantear es, con relación también al mismo tema, le voy a pedir a su equipazo que está por allá, a ver si pueden poner el video de la comparecencia de ayer del doctor Alcocer en el Senado. Al final hay una senadora de Aguascalientes que ya tiene un historial complicado, agredió a Mónica Fernández en la plenaria. Al final hostiga al doctor Alcocer, eso se llama hostigamiento. Llega con dos documentos, le pide prácticamente, uno, firmar su renuncia y dos, le pide firmar un compromiso prácticamente a la fuerza, va a su lugar y no deja de acosarlo hasta que lo firma. Este tema tiene que ver con el siguiente y con relación a lo de la… Bueno, lo de la comparecencia del doctor Alcocer, pues él tiene todo nuestro apoyo, es un extraordinario servidor público, un hombre muy sensible, comprometido. Yo no recuerdo a otro secretario de Salud así, porque es un científico, Premio Nacional de Ciencia, además con dimensión social. Entonces, si le faltaron al respeto, si… Creo que no se merece ese trato, señor presidente. Sí, pero yo creo que ni siquiera lo vamos a poner aquí, porque para qué le damos… Y es una senadora del PAN, por cierto. Proyección. Sí, es que están muy molestos, pero no deberían de actuar de esa manera, de ser tranquilos. No sé por qué están tan desesperados. No merece el doctor Alcocer eso. Es un hombre bueno y además honesto, íntegro. Sí, pero hay… Bueno, y lo… Gracias.